Hola, ¿no ves? ¡Bien! Están ansiosos, tomando café Ya, 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 ya Mucha pinche bachata también, ¿no chingue? Créeme que el tiempo es corto Acá hay que sí, a cada uno de ustedes, a Juanito Live, el de cachondo A toda la banda que esta noche vino a echar de su madre Esta noche, quiero dedicar esta rola muy en especial A mi canal El Reyes Que recibí una llamada como a las 4 de la mañana Me despertó y me dijo, oye flaco, ¿sabes qué, güey? La neta, ando bien pinche enamorado, güey No sé qué me dio la pinche, pero Love Que la neta, quiero que me toques esta rola en tu aniversario Y quiero que la grabe Juanito Live Porque se la quiero dedicar muy en especial A Verito Love Que la quiero un chingo, me cae de madre Me levanto a las 2 de la mañana y le escribo cartas Uno, dos Escucha tu rola Verito Love Uno, dos De parte de mi canal El Reyes Uno, dos, tres, cuatro Ritmo Pa' que lo baile la hermosa Rosita Luna Pa' que lo baile la hermosa Rosita Luna Vámonos sabroso Agarra tu parejita, se llama y se titula En mi escritorio Escribí tu nombre Verito Love Como te amo Uno, dos, tres, cuatro Ritmo Ritmo Bumbia Sabroso Juanito Live Están lloviendo los regalos hoy En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Vamos a estrenar el morado Vámonos sabroso Vámonos Sabroso Puro rico en serio Dice que le gusta la morona Busque estos hijos de mi caldolo Vámonos sabroso Garb感じu Largo Tapicero Maldito Maldito Papé Que bonito micrófono Te liberando Ño Mil gracias Rosita Luna Silver Mirandolo El morado Pirato Cachulá Virchalalt Ottomás Vaya Soy Considero el famoso El que se come al papal de los pitufos De mi gana Hoy lo vamos a bautizar como el gárgame El que se come al papal de los pitufos De mi gana Mi canal Tomás Méndez Vámonos Mocumbia El sabordelario Mi ex Vámonos sabroso Esta noche pa' la hermosa Sativa La chula del bro Club chicas Es parte del perrito Vámonos Véngalas a ti Véngalas a ti Mi carrera en sonido mayor Vámonos Gumbia Ándale Dani Mi canal es Dani Puro Toluquita Puro Toluquita Puro Toluquita En mi escritorio me hacen Luces baileadoras luces de colores Vámonos chicos del barrio 24 Todos Sanluquitas Puro Sanluquitas Puro Sanluquitas Puro Sanluquitas Inclu Moz a la bella Y el birdos de mi chetorio me posen Venga para el Dani ость del perrito Más cachondo Ándale mi Daniaret Maldito lapicero, maldito papé Ándale Berito Ló Oh papé Cumbia El famoso rey Te amo Ándale Mi canal Shakira Mi compadre el famoso perrazo Aler esa carta no vayas a llorar Pa' mi carnalito ángel Solo son recuerdos de mi gran amor Publicidad de la Madrid Aler esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Motívate, motívate, motívate Los brillantes, sí señor Lalo salgado Sonido pantanguero Y la hermosa Berito Ló Ándale Berito, báinale sabroso Adiós Y se va Y se va ¡Bien! Juanito Live Bueno, claro que sí Bueno, pues nosotros nos vamos a ir sin comerciales Vamos a reventarnos el último temita Ya viene mi canal El Vichis Sonido ilusión La hermosa Bero Love Muchísimas gracias mi canal El Reyes Por su tema Mi canal Juanito Live El ente más pinche horny Así lo bautizamos aquí en la ciudad de Nueva York El ente más pinche horny El que si andas casado y te escapaste de tus voces Ese güey te cacha Y te publica Y te dejan Y te mandan a la chingada Gracias